bueno amigos aquí andamos de nuevo en marbo vamos a ver si todavía quedan algunos pescaditos aquí hoy voy a venir a pescar para las carpas por ahí un camarada me dijo que que con azucaritas y birruet es muy buena carnada para las carpas y pues voy a tratar a ver si es cierto vamos a ver si se nos pega alguna bueno amigos quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos mis suscriptores y a las personas que miran mis vídeos en general les mando un saludo también a mis cuñados de llave de trujillo colón que también se la pasan viendo mis vídeos pues muchas gracias también a otros camaradas aquí que siempre me ponen comentarios como es el el amigo míster blue guío a jose torres edward reyes santos resendiz bueno no me acuerdo de todos pero un saludo para todos como que era parejos mis camaradas del club de pesca pescando entre amigos de piedras negras también un saludo y pues vamos a pescar vamos a ver si agarraron algo los señores esos i no más no ha querido subir el nivel del agua aquí está muy abajo bueno por aquí vamos a poner nuestro puesto nosotros aquí está la carnada para las carpas que vamos a usar hoy i si andan maricando las carpas vamos a ver si es cierto que les gusta la soda con seriedad le vamos a ir echando hasta que se quede más o menos durita está está rota la bolsa bueno aquí está le vamos a dar chance a que se ponga duro mientras tanto voy a estar tirando con mi mi cañita para la guay vas vamos a ver si todavía queda algunos cuantos aquí hay algo que noté que no que no hice bien pero el cereal debe estar bien bien molido vamos a ver si consigo una pelea con una carpa vamos a ver si consigo una pelea con una carpa si son muy colorada si si fueran blancos si 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 Ya mire que se movio Vamos a ver si se atora No, este Beer Red con cereal Ahí esta la pelea que andaba buscando Vamos a ver que agarre Lo malo es que Me mordió la línea más delgadita Bueno, hay algo que comprobamos Que el Beer Red con cereal funciona Tengo que cansarlo, es que se siente grande Y se me hace que es un Catfish Sí, sí Mira que va para abajo Sí, por si se va Para decir ese Que se va es uno grandote Siempre los que se van están grandotes Ahí no, ese estaba así Además está potente Está potente Es una carpa, ya la mire Se movió muy amarillosa ¿Están buenas? ¿Están buenas? Acá no, es algo que es buena que va a ser por todo Pero que la de este se me gusta Acá la de este Acá la puede secar todo Bueno amigos Aquí está lo que venimos a buscar Las carpas Hoy vine a buscar pelea con las carpas No digo sino No, no No, no Ok 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 Ya tuve la pelea que andaba buscando Si se comen no Si Debe de Si lo quiere yo lo voy a dejar ir No mas vengo a buscar la pelea Bueno amigos esta ya se dio Aquí tenemos la primer carpa Con Red Bear Red Mira es una carpota Una carpota Sabre que Carpa Oh my god Debe Protato Nota Lo O Lo 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 otra otra tenemos otra vamos a pelear esta 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 mas chiquita parece ser resulto ser que el birruete y el cereales es mortal para las carpas en esta si no me da mucho pendiente tengo una linea de 50 libras a ver vente carpita tal vez si salga pero estas tienen el hocico muy blandito tal vez se se le reviente vamos a jalarla tambien para la orilla tenemos otra ya 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 ¡Suscríbete! ya tengo uno bueno amigos ya está la segunda me voy a dar prisa porque la otra vara la tengo con con carnada y no quiero que vaya pegar si uno ahí y se la lleve aquí está ok no la quiere las cámaras aquí se las están llevando se peló se fue tenemos otra ya 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 bueno se me fue pero no de perdida estamos viendo que la carnada si funciona no 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 la van a querer esto también no 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si está. Esa es la tercera que saco hasta afuera. Vamos a ver si está. Vamos a ver si está. Vamos a ver si está.